¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia. Para hoy de esta semana les tengo un peinado súper fácil y como para mí es súper rápido. Creo que ya me tardé como media hora en hacerlo como completo. Son como unas onditas. La verdad es que yo tengo el pelo súper súper lacio y aunque vaya a la playa se queda completamente lacio. Pero me gusta esto como para, pues no sé, para cambiarle un poco el look. Antes de empezar te recomiendo que uses algún protector térmico para proteger tu cabello, obviamente el calor y vamos a empezar por dividir el pelo. Yo lo voy a dividir en tres partes y la verdad es que esto es súper fácil. Lo puedes hacer hasta con la plancha. Puedes decidir con cuál, dependiendo el largo de tu cabello puedes usar un ferro que sea más grueso o uno más delgado. El chiste es que hagas las ondas alternando la dirección hacia la que enrollas el pelo. Haz unas que vayan en dirección hacia tu cara y otras que vayan hacia atrás. Y es muy importante que cuando lo hagas no enrolles las puntas. Después de haber enrollado el pelo y haberlo dejado unos cuantos segundos en el perro, suéltalo y no lo toques. Déjalo que se enfríe. Y así lo vamos a hacer con todo el pelo. Cuando se haya enfriado todo el pelo y hayas terminado, puedes peinar tu pelo con tus manos o con un cepillo, dependiendo de qué tanto o qué tan poco volumen quieras. Si ves que hay zonas que quedaban con más volumen del que a ti te gustaría, pasa la plancha con una temperatura baja. Así vas a quitar un poco del volumen y vas a deshacer un poco la onda. Aplica algún tipo de fijador, el que más te guste, el que sea tu preferencia. Yo te recomendaría uno que no te haga duro el pelo para que te dure más el peinado. Y listo. Como les dije al principio, es un peinado súper fácil, súper rápido. Y algo más. Solo les quería contar que a partir del día de hoy ya pueden visitar el blog. Ya hay como unos tres o cuatro posts por ahí que pueden revisar. Estoy como muy orgullosa de cómo va. Me ha gustado mucho cómo poder ir trabajando en él. Y ahí voy a estar poniendo en la lista los productos que use en cada maquillaje o como un desglose de todo lo que he usado. Ahí van a estar pues reviews como un poquito más detallados de productos que he usado. Y algunos swatches de productos que me acaban de llegar. Me faltan un chorro de productos por poner, pero lo quiero ir poniendo poquita a poquita. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Snapchat, tengo Twitter, tengo todo. Les dejo mis redes sociales aquí abajo y al final del video. Creo que a partir de este viernes les aviso por Snapchat. Les voy a empezar a publicar un viernes sí y un viernes no vlogs. Como antes de lo que ha estado pasando con como en mi vida. Y segurísimo nos vemos por aquí el próximo martes. Bye.